Que le guste mucho No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Es que es su cumpleaños El cumpleaños a David Ahora le cantamos cumpleaños feliz, ¿vale? Escúchame David Y estas palabras Que vas a cumplir, quiero cantarla Porque esta es mi canción La manda el corazón Y es que sale de mi alma Solo mira tus ojos Y aterraza Tu expresión y tu mirada Ser tan claras Que no puede caer Tu duele de verdad Una persona sana Mira como te miras Los ojos de tu amada Y con cuánta terendura Te besan la cara Los corazón Corazón me ha unido Dos almas entrelazadas Que Dios ha merecido Dos almas enamoradas Hoy celebramos Que es tu cumpleaños Y que apague la canción Y que apague la vela Mientras cantamos Que tu sonrisa sea Quien lo ilumine Que lo ilumine todo Que brille y que lo vea Quiero decirte Está allí entre amigos Que tu felicidad Sea tu destino Sea tu destino Sea tu destino Sea tu destino Que te haría el fin Sea tu destino Y que te haría ser De encima Y no nadie Mira cómo temías los ojos de tu amada Y con cuánta ternura me besa en la cara Tu corazón he unido, dos almas enlazadas Que Dios ha bendecido Mira cómo temías los ojos de tu amada Y con cuánta ternura me besa en la cara Tu corazón he unido, dos almas enlazadas Que Dios ha bendecido Dos almas enamoradas ¡Qué bonito!